...fuenza de sus derechos y se le aplica entonces una atenuante responsabilidad penal. Tiene que seguirse el curso de la investigación, porque quien dispara un arma, independientemente de que lo haga, repito, en defensa de sus intereses y de su patrimonio, no puede estar excluida también de una investigación para poder deslindar las penalidades atenuadas que la propia ley penal establece. No se exigirán este de que nos despedir.